En este momento damos paso a la conferencia titulada Los derechos humanos y la lucha contra la discriminación que será disertada por la doctora Laura Zaragoza Contreras de quien se leerá su síntesis curricular Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana Maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México Actualmente es miembro del Comité Técnico del Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México Como investigadora tiene las líneas de investigación en derechos humanos sociología jurídica, identidad, género y grupos minoritarios Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Demos la bienvenida a la doctora Laura Zaragoza Contreras Muchas gracias Muy amable, muchas gracias Primero darle las gracias a la Escuela Judicial por esta invitación a participar en este evento académico al doctor López Reyes, a la doctora Ruiz Beltrán Muchísimas gracias por la invitación Y me da muchísimo gusto ver, sobre todo jóvenes Mucho gusto, claro, también ver adultos pero a jóvenes estudiantes en un evento en esta Escuela Judicial y creo que esto nos lleva a esforzarnos mucho más porque estos jóvenes hay que apoyarlos en esta inquietud que tienen de estar permanentemente actualizados Esta mañana quiero que platiquemos un poquito de derechos humanos y la lucha contra la discriminación Si nosotros empezamos esta plática decía un amigo mío que ya falleció decía cuando quieras platicar la historia de los conejos primero hay que ponernos de acuerdo que es un conejo porque nos brinca por ahí una liebre la damos buena por conejo y entonces en ese orden de ideas primero hay que ver qué es la discriminación y bueno, discriminación este concepto lo bajé de memoria y tolerancia que yo creo que es un espacio legitimado para hacernos una propuesta y dice que discriminar es dar un trato desfavorable e injusto a otra persona o grupo generalmente por su origen, identidad o forma de vida y subrayé producto de la ignorancia del miedo y de la intolerancia y quiero hacer aquí una aclaración cuando hablo del producto de la ignorancia ignorancia entendida como falta de conocimiento respetuosamente solo falta de conocimiento pero también nos dice memoria y tolerancia la discriminación la encontramos cuando dejamos que nuestros prejuicios materialicen ese rechazo y creo que eso es bien interesante porque entonces ya traemos una carga que es la que nos está condicionando también porque esta discriminación ataca la esencia del ser humano yo con eso quizá ya lo normalicé, ya lo introyecté no me doy cuenta pero también estoy discriminando y daño derechos por el simple hecho de que alguien sea quien realmente es y nos dice también la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo que si hablamos de discriminación la que encontramos con más frecuencia por supuesto es la edad ustedes van a decir ¿la edad es discriminación? bueno, yo propondría que hoy vamos a hacer todos una vamos a mandar nuestro currículum a la escuela judicial porque queremos ser profesores de aquí nada más yo pediría un punto uno nada más que el currículum vaya sin foto y sin edad eso sería lo único que yo pediría y entonces vamos a ver si es cierto que existe o no o hay prejuicio y que tanto cambiaría la percepción si nosotros ponemos la edad y la foto y bueno, la discapacidad por supuesto las remuneraciones bla bla bla, acoso y finalmente nos dice también, nos habla de sexo ¿por qué dejé hasta el final sexo? porque bueno, si hablamos también de sexo estaríamos hablando de discriminación por identidad de género pero yo me hago muchas bolas con todo esto y además por respeto a los jóvenes que están aquí yo quiero que empecemos por hablar de qué era el conejo y no se nos va a ir una liebre yo quiero que empecemos nada más por poner rápidamente unos conceptos en contexto en contexto, si yo hablo de sexo estoy hablando que el día que yo nací mi mamá llegó al hospital, ¿verdad? me la pasaron a la sala de urgencias un médico la atendió sacó al bebé abrió las piernas si hay pene y testículos es niño si no lo hay es niña entonces aquí partimos de una premisa el sexo es una asignación visual de carácter biológico en el caso de la identidad de género ese es otro tema totalmente diferente porque aquí la identidad de género la voy a definir a partir de que yo le dé respuesta a la pregunta ¿y cómo me percibo yo? ¿yo a mí misma cómo me percibo? ¿cómo me identifico? ¿soy hombre o soy mujer? la identidad es incuestionable porque es como yo me estoy sintiendo es lo que yo pienso de mí misma que no es lo mismo que orientación sexual ojo porque esto es totalmente diferente esto es la pregunta y la respuesta es la que me va a permitir saber qué es la orientación sexual es ¿y con quién me siento mejor en una relación afectiva? ¿con un hombre o con una mujer? porque yo puedo ser una persona mujer puedo ser incluso no sé heterosexual pero hay hoy en día jóvenes que dicen es que tú no me puedes decir cómo te sientes mejor en una relación si nunca la has tenido es lo que dicen los jóvenes pero bueno la orientación sexual es ¿con quién me siento más a gusto entregándole mi afecto? que tampoco es lo mismo que expresión de género expresión de género va a ser esa es externa la parte de la orientación sexual es interna la expresión de género es ¿cómo me presento yo en sociedad? ¿cómo me presento ante los demás? ustedes me pueden ver el día de hoy y me dicen es que hoy te pusiste un smoking o te pusiste traje y corbata y yo hoy te veo que tu expresión de género corresponde al sexo masculino y bueno pues sería una de las formas de entenderlo ¿cómo me he visto? ¿cómo me presento entre los demás? es decir entonces aquí podemos hacer una primera conclusión en el caso de los cisgénero el sexo asignado al nacer ese que fue de orden biológico y la identidad de género si coinciden yo nací me asignaron mujer me siento mujer y me conduzco como mujer mi asignación mi asignación biológica coincide con todos los demás rubros me arreglo como mujer y trato de hablar y presentarme como mujer ya ven que antes nos decían las mujeres no hacen eso las niñas hacen tal punto entonces de ahí vamos tomando los patrones y aquí hemos de señalar entonces que el término transgénero transgénero es diferente y es opuesto a lo que es cisgénero cisgénero todo coincide en el caso de un transgénero no es así pero nada más que hay que dejar bien claro que transgénero es diferente a transexual ¿por qué? porque uno se refiere al sexo y el género no ese sería totalmente diferente pero bueno y ahora nos quedan los no binarios los no binarios dicen que los abogados les gusta todo tenerlo bien claro y que nos den las características y demás aquí no vienen todas las características yo solamente anoté ocho yo solamente anoté ocho dentro de los no binarios ¿por qué? porque lo primero que ustedes me van a poder cuestionar y me van a poder rebatir es oye el primero que no veo ahí es homosexual sí, sí me faltan mucho pero bueno vamos a únicamente a platicar esta mañana con estos ocho un bigénero ¿quién es un bigénero? pues ellos se identifican con ambos sexos que ojo un bigénero no es lo mismo que un bisexual ya vimos que no es lo mismo sexo que género pero un polisexual bueno un polisexual ellos sienten atracción emocional afectiva hacia más de un género pero no todos aquí la selectividad sí es bien importante hay algunas categorías donde sí les importa el sexo a otros el género y a otros como por ejemplo un pansexual que dicen yo siento atracción por los seres humanos a mí no me importa ni el sexo ni el género me atrae un ser humano me seduce su inteligencia me siento atraída por su trato y entonces yo ahí me siento bien que bueno no es lo mismo que un hominisexual un hominisexual ellos sienten atracción hacia todos los géneros y bueno y entonces los cyborg o los ciberorganismos esta es una categoría bien reciente que es la que están manejando algunos seres humanos que les tuvieron que poner alguna parte tecnológica en su cuerpo y entonces la incorporaron la hicieron suya que es lo que dicen ellos que no son totalmente humanos sino que tienen una parte tecnológica incorporada y eso es lo que los hace diferentes pero también encontramos los agéneros los agéneros son aquellos seres humanos que tienen un género indefinido por no identificarse con ninguno de los que nosotros conocemos actualmente que ojo tampoco es lo mismo que los transespecie los transespecie y creo que nosotros hemos escuchado ya actualmente son aquellas personas que dicen es que yo no me siento totalmente humano yo me siento más como como vampiro y bueno quien me va a decir que no quien sabe de ustedes es como se siente un vampiro yo si lo sé por eso les digo que yo me siento vampiro y dejé al final esta mañana también yo creo que una categoría que es de las más recientes y son los géneros fluidos en el caso de los géneros fluidos tenemos seres humanos que nos dicen es que hay temporadas que yo me siento más hombre hay temporadas que me siento más mujer pero hay temporadas que no me siento nada y yo creo que eso es tan respetable como cualquier otra categoría ustedes me van a decir bueno y eso tú crees que sea aplicable aquí en el Estado de México bueno pues yo creo que esto es preocupante que no lo sepamos creo que es preocupante que no lo sepamos les quiero platicar que el año pasado INEGI hizo un estudio un estudio y donde se determinó que a nivel nacional el 5.2 por ciento de la población a nivel nacional está dentro de la comunidad LGBT IQ más y todo lo que me quieran poner de letras y en el Estado de México la página oficial de gobierno del Estado de México señala que el 10 por ciento de la población pertenece a la comunidad LGBT es decir si vamos a hablar de discriminación entonces un primer punto de arranque de la discriminación es que los estoy discriminando si yo no sé con quién estoy tratando y lo primero que a mí me interesa saber es quiénes son los actores sociales aquí en el Estado de México pero ustedes me van a decir bueno pues me parece un porcentaje muy alto y yo no sé qué tanto también tengamos que manejar aquí un margen porque el INE en 2018 hizo la llevó a cabo la encuesta infantil y juvenil el INE y ahí el 2 por ciento de los jóvenes menores de 15 es decir de los niños con los que trabajó el 2 por ciento dijeron que tienen un género distinto al sexo asignado al nacer aquí la primera pregunta sería y entonces cómo está conformada la sociedad mexicana y la sociedad mexiquense o cómo estaba y cómo está ahora yo creo que la sociedad siempre ha estado igual el punto es que yo pienso que ahora con toda la constitucionalización del derecho la constitucionalización del ordenamiento jurídico y también que los jóvenes se saben titulares de derecho esto se empieza a visibilizar de una manera más clara lo cual a mí me parece muy adecuado ¿por qué? porque así podemos también dar un trato mucho más igualitario y discriminar menos en este caso yo creo que al incorporar la incorporación de los derechos al derecho de familia nos lleva a muchos rubros y esta mañana pues no terminaríamos nosotros de de platicar de muchos temas pero yo yo nada más tocaría y someramente el tema de la afiliación pues yo creo que cuando nosotros fuimos a la escuela excepto los jóvenes que están por allá a nosotros nos decían que la afiliación pues es esta relación padre-hijo y nosotras las mujeres una prueba irrefutable de la maternidad era el parto y en eso estábamos todos de acuerdo ¿verdad? pero fíjense ahora con todas estas categorías que yo les comentaba hace un momentito yo creo que tenemos que pensar en las nuevas parentalidades porque pongo un ejemplo yo mujer homosexual me casé con otra persona de mi mismo sexo y mi esposa y yo decidimos que queremos un bebé y encontramos dos escenarios el primero encontramos con que podemos ir a un banco de espermas o segundo podemos platicar también con un amigo que las dos tenemos y que es un amigo muy querido por las dos y entonces mi óvulo ya fecundado se lo van a poner en el vientre a mi esposa el bebé al que ella va a dar a luz no tiene su carga genética pero entonces cuando llega el momento de la separación así como dicen que no hay plazo que no se cumpla y romance que no se acabe este matrimonio va a llegar a su fin y yo vengo aquí al Poder Judicial del Estado de México y le digo mire lo que pasa es que ese niño ya es una embustera porque ese niño es mío evidentemente con una pericial en materia genética claro que tiene mis genes pero entonces hoy en día una de las nuevas de las nuevas figuras que encontramos a partir y voy a seguir insistiendo de la incorporación de los derechos al derecho de familia tenemos también a los padres sociales tenemos las parentalidades múltiples estas nuevas parentalidades que tenemos que ir monitoreando y gracias a acciones que vaya implementando como en este recinto en este foro en la escuela judicial hoy en día tenemos que ir recogiendo la experiencia de los les juzgadores para efecto de que todo esto lo podamos empezar a documentar y darle seguimiento ustedes me van a decir por favor parentalidades múltiples y yo les diría ¿y qué pasó con la sentencia del poliamor que resolvió un tribunal federal en materia del poliamor seguramente ustedes la conocen si no para los jóvenes que no tengan conocimiento de esta sentencia es una sentencia que se otorgó para una persona que fue a promover y dijo bueno a mí no me pueden discriminar por razón de sexo por razón de orientación sexual pero bueno hay personas que les gustan tener relaciones únicamente entre dos a mí me gustan entre tres y además somos adultos hay conocimiento hay consentimiento y entonces tu legislador no me tienes que venir a decir cómo deben ser mis preferencias sexuales y bueno el final es que se otorgó entonces yo diría aquí haría una una pregunta ¿y por qué no más dos? ¿o por qué no más tres? ¿por qué no cuatro? y yo les diría bueno y ahora si ya decidimos los cuatro o los tres o el número que quieran que nos vamos a casar yo tengo ahora yo estoy embarazada y es un hijo de matrimonio entonces ¿es hijo de los cuatro? ¿por qué no? pero el problema sería en el divorcio y después sería cuando queramos incorporar a uno más es cierto aquí yo creo que empezamos a tener cada vez formas más complejas así de como compleja es nuestra sociedad yo creo que y aquí viene otra de las preguntas ¿regulamos o no regulamos? porque con lo que yo estoy señalando creo que tenemos ahora un código civil del Estado de México muy rebasado un código civil que corresponde a la época de un Estado legal de un Estado que no me corresponde a un Estado constitucional en donde ahora la percepción de abordaje de todos estos problemas es totalmente diferente totalmente diferente porque ahora yo creo que en esta relación de la que yo les hablaba de filiación pues ya no sólo vamos a estar ligados por un nexo biológico ya no va a ser suficiente porque ahora también en el caso que yo les planteaba de mi esposa que yo quiero al niño otra de las figuras que estamos incorporando ahora es la voluntad procreacional es decir existía la voluntad de procrear como en el caso ahora de las parejas del mismo sexo y después no me puedes venir a decir que no era tuyo y también en este caso cuando existe la adopción del hijo del cónyuge es decir la perspectiva de abordaje va a ser totalmente diferente así como también va a ser diferente el reparto de las cargas familiares porque aquí habría que ponerlo también frente al interés superior del niño no va a ser suficiente nada más el hecho de que ahora abordemos el tema de derechos humanos sino que también habría que revisar las fuentes del derecho y hoy en día elevarlas a rango de principios se regula o no se regula lo que dicen ahora o quitamos toda la parte de familia del código y nada más dejamos la parte pues que se regulen contratos que se regule la parte de bienes y sucesiones o de plano no regulamos nada es decir de dónde vamos a partir si nosotros hablamos de igualdad y no discriminación seguramente estamos hablando también de nuevas regulaciones nuevas regulaciones pero además yo creo que aquí uno de los puntos centrales es que la parte medular es el juzgador el juzgador que debe entender perfectamente bien esta nueva forma de abordaje hoy en día la respuesta a todos estos problemas no las vamos a encontrar en el ordenamiento jurídico si yo quiero ver todo esto del poliamor verdad en el código civil pues no lo voy a encontrar hay legislaciones de algunos estados que tienen sí algunas modificaciones nosotros recordamos aquí una de las más entre comillas que se intervino más fue en 2002 pero en Ciudad de México por ejemplo tenemos un código que es mucho más nuevo y tenemos otros que todavía contienen preceptos de aquel código que fue de 1928 y que entró en vigor en 1932 entonces creo que aquí habría que hacer unas revisiones por ejemplo revisión a dónde quedan ahora los derechos personales poniéndolos frente a la autonomía de la voluntad es decir dónde va a quedar uno y dónde va a quedar el otro y cómo lo va a abordar el juzgador que yo creo que aquí es donde vamos a retomar la importancia que tiene precisamente la argumentación hoy en día vamos a tener que darle ese peso para ver qué es lo que está ponderando cómo se ponderó y además cómo lo está evaluando cómo lo argumentó para ver la conclusión a la que llega es decir si nosotros hablamos de esto estamos hablando de robustecer los sistemas de familia pero lo hacemos desde lo local o lo hacemos retomando estos principios constitucionales pues desde la constitución y desde instancias internacionales desde dónde lo debemos hacer ahora o nosotros nos quedamos con una normatividad que esté desde lo local hoy en día debemos recordar que en el caso por ejemplo de las fuentes del derecho se elevan a categorías de principio y si nos regresamos ahora por ejemplo a ver qué tan complicado sería esto yo hace ratito les dije que ya hoy me sentí que no soy ser humano soy vampiro y yo voy a llegar ante un juzgador yo la señora vampiro hoy ya no soy Laura hoy soy vampiro qué trato me tienen que dar o me van a decir no es que entonces le aplico la normatividad que aplica para protectora para animales o no porque bueno si ya no hay restricción en cuanto a número no hay restricción en cuanto a género tendría que haber una restricción en cuanto a especie o no creo que nosotros hemos si no conocemos si hemos visto algún documental algún algún video de aquellas personas que incluso realizaron alteraciones en su cuerpo para que coincida más con lo que ellos dicen ser aquellos verdad que se pusieron las orejas que se las operaron para verse más pues no sé como lobo o que se cortaron la lengua para parecer más algún reptil qué sé yo todos estos cambios que se pueden dar y entonces la pregunta sería ustedes me tendrían que decir no, no, no momento a ver quiero tu acta de nacimiento y tu credencial perdón que era necesario que yo trajera una credencial donde diga que soy vampiro entonces ¿dónde queda la autonomía de la voluntad y mi derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿dónde van a quedar? creo que aquí es uno de los puntos donde podemos hacer una pausa y evidentemente el trato que el juzgador me tendría que dar es lo que yo le esté diciendo por supuesto que me va a tener que poner ahí ¿verdad? y compareció la señora Vampiro entre paréntesis ¿verdad? pues ahí le pondré el nombre que aparece en la credencial pero no me tienen que condicionar ni a que me opere ni a que me vista de otra manera mi dicho es suficiente tan suficiente como que aquí en el Estado de México y esto es bien interesante yo en este momento puedo llegar al registro civil al que quieran al que quieran y decirle ¿saben qué? que yo ya no ya no ya no soy mujer porque regresando a los géneros fluidos fíjense que ahora me siento más hombre entonces ya no voy a ser la hora yo quiero a partir de ahora ser Juan Manuel teniendo yo únicamente el trámite que derive de instancias administrativas jurisdiccionales que además va a ser muy rápido en un día me tienen que levantar mi nueva acta donde diga o sea a mí no me van a decir oye ¿y ya te operaste? no, no, no si volvemos a lo mismo esto no está condicionado ni al sexo ni al género entonces ahora viene la pregunta ¿dónde tengo el sexo? ¿y dónde tengo el género? ¿aquí? ¿aquí? ¿o en los genitales? creo que es donde viene toda esta reflexión pero bueno regresando al caso de la señora Vampiro llego yo al registro civil en este momento hago mi solicitud la lleno a mano y en ese momento me tienen que emitir una nueva acta de nacimiento la otra va a quedar reservada totalmente imposible que alguien la pueda ver esa va a estar reservada pero la carga de todas estas actividades de todos estos cambios recae en el registro civil el registro civil va a ser el encargado de mandar el aviso a la universidad para que me cambien todos mis documentos de los estudios que yo haya realizado tienen que mandar el aviso por supuesto para que me cambien mi CURP al INE para que me cambien mi credencial de lector también lo va a tener que mandar para que me den mi licencia nueva es decir todos los documentos que yo les solicite y que no es necesario que acredite sino únicamente con que yo le pueda decir por ejemplo mi pasaporte ah perfecto ahorita lo mandamos verdad para que te den el nuevo ya tengo todos mis documentos ahora como Juan Manuel pero que creen es género fluido ahora no me siento nada y que va a pasar si por ejemplo en ese inter de un hombre hablemos de un varón tiene una relación heterosexual y en esa relación embarazó a la novia en un tiempo donde se sentía hombre actuaba como hombre presentaba como hombre sí pero él no sabía y la novia que creen tiene dos semanas de embarazo y ahorita entró en una crisis en una fase donde está entrando a una fase de mujer y entonces cuando nació la criatura totalmente se siente mujer ¿cómo vamos a registrar a ese producto a ese bebé como cuando se concibió o como está ahorita porque además se siente mujer pero no se cambió el nombre ¿cómo lo vamos a registrar? creo que estos son de los puntos donde tenemos que hacer como muchas pausas muchas pausas y empezar a recordar que si bien es cierto no lo vamos a encontrar todo así como quisiéramos nosotros de qué es un tipo penal y qué es la conducta y cuál es la sanción no hoy en día tenemos que irnos a ver todo este tema de derechos humanos creo que aquí uno de los puntos que debemos recordar es cuáles son esos nuevos pilares que sirven de soporte que sirven de guía para resolver todo este tipo de asuntos donde se encuentran implicadas personas no binarias y dentro de todo este no binarismo que ustedes me pueden decir oye y los queer cierto pero no podemos hacer todo un catálogo como nosotros quisiéramos de a ver tú me vas contestando sí o no y yo te voy aplicando un cuestionario porque además ¿quién dice que esto no lo hemos tenido siempre en la sociedad y que hoy en día por fin los jóvenes son capaces de visibilizarlo? hay un estudio que hizo Ipsos en todo el mundo y después se centró también en Inglaterra si no me equivoco y decían que si nos preguntaban a las personas de nuestra generación mía por lo menos ustedes son muy jovencitos si coincidía si sentíamos atracción por las personas del sexo opuesto el 82% contestaban que sí es decir nos asumíamos heterosexuales pero después fue bajando con los millennials se abrió mucho todo esto y tan se abrió que en personas de nuestra generación si ustedes les preguntan a los abuelitos oye fíjate que tengo un compañero en la escuela que es homosexual quizá la abuelita todavía se asuste pero si hoy se lo decimos a un adolescente su reacción va a ser exactamente la misma que si le dijéramos tengo un compañero que es de Tlaxcala ¿y eso qué tiene que ver? o sea sería tan natural como eso pero bueno hoy en día ese estudio que hizo Ipsos dice que lo que es preocupante es que esa misma pregunta de si te sientes atraído por el sexo opuesto contestaron que si se sienten atraídos en el caso de la generación Z es decir los postmillennial los jóvenes que están pues alrededor ahorita de ser adolescentes entrando ya una fase casi de universidad solamente lo contestaron que si el 52% y a partir de aquí entonces hagamos una proyección primero replanteemos ¿qué es la familia? ¿cómo se constituye una familia? ¿regulamos estas nuevas formas de familia? ¿con los mismos derechos las equiparamos? ¿o no? ¿o ya no es la familia la célula de la sociedad? ¿o ya no hablamos de familias sino de familias? porque entonces ¿hacia dónde vamos? lo cierto es que con estos jóvenes de la generación Z no sé a dónde vamos y quizá ya no me toque verlo pero lo que sí podemos ver es que en el caso por ejemplo de los jóvenes millennials el grupo de de estos jóvenes es donde más encontramos que el sector que más ha crecido es el de los jóvenes que voluntariamente deciden vivir solos el grupo de los jóvenes que voluntariamente deciden no tener hijos con o sin pareja entonces vuelvo a preguntar y entonces como actores sociales ¿qué es una familia? porque si no sé que es una familia y quienes la integran pues entonces estoy discriminando por ignorancia por falta de conocimiento o ¿desde dónde tengo que bajar la respuesta? creo que aquí tenemos tenemos que repensar muchos puntos lo primero es que los pilares de los que yo hablaba y en los que se soporta ahora toda la base para poder solucionar sin duda el primero que encontramos es el reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad si tú te cierras y no me reconoces a mí como vampiro entonces me estás mutilando el derecho a que yo me pueda realizar a partir de lo que soy a partir de como me asumo y esto obviamente en el centro lo que encuentro es la dignidad la dignidad humana ¿y por qué señalo y recalco lo de dignidad humana? porque en el caso de transespecie en el caso de géneros fluidos y demás las personas que dicen que esta parte tecnológica ya la tienen que se sienten en su cuerpo y se sienten también un poco seres tecnologizados ellos lo que dicen toda esta conclusión lo que me llevó a entenderlo es la razón fue una decisión volitiva fue un acto volitivo no fue un acto instintivo y el acto de pensar de razonar y de concluir es propio de los seres humanos ahí no me pueden decir que me estarían respetando porque yo llegué a esa conclusión como ser humano entonces si no me permiten ese desarrollo pues entonces se está trastocando mi dignidad otro de los pilares fundamentales sin duda es el interés superior de la infancia pero desde ¿dónde lo voy a analizar y contra qué lo voy a poner enfrente para poder ponderar ¿por qué? porque si no entonces qué es lo que me va a razonar el juez cómo me lo va a argumentar y cómo lo voy a poder entender yo los derechos de la mujer creo que ese es un tema que lamentablemente lo vemos todos los días que por más que hablamos de derechos de la mujer hablamos de la perspectiva de género estamos hablando de la igualdad hablamos de no discriminación todos los días realmente vemos cómo se siguen violando los derechos de las mujeres y si se violan se excluyen si se excluyen se discrimina y si se discrimina y aquí podemos seguir con toda esta cadenita los derechos de la mujer será realmente que esto fue una medida de contención y todavía no llegamos al punto donde se pueda visibilizar nuestro papel como actores sociales dicen los que saben y lo dijeron en marzo de este año que para que nosotros empecemos a ver resultados palpables de lo que es la equidad de género nos faltarían alrededor de 80 años qué pena que nosotros ya no alcancemos a ver por lo que en algún momento luchamos por lo que en algún momento quisimos que realmente se se visibilizara y también aquí habría que hacer otro paréntesis si nosotros estamos hablando por ejemplo de todas estas nuevas categorías de tratarnos como seres humanos y estas medidas de contención yo les diría con todas estas nuevas clasificaciones de géneros no binarios oigan yo tengo una duda y cómo van a resolver por ejemplo el instituto electoral aquello de las cuotas de género o a ellos los dejamos fuera y de plano los discriminamos o no los discriminamos pero a quién vamos a poner otro punto que es un pilar importante son los derechos de los discapacitados discapacitados que yo les puedo decir bueno es que yo también soy discapacitada yo tengo una discapacidad visual pero ustedes van a decir ay no pero eso no por favor eso no importa porque te pones tus lentes y ya ves bien si será será que nosotros los vemos diferente a ellos pero ellos nos ven a todos nosotros igual no lo sé habría que preguntarles otro de los pilares la igualdad la igualdad yo no hablaría tanto entre todas estas categorías es que llegó una persona es que me encanta porque además aquí en México si discriminamos pero con cariñito si les van a decir oye y quién estuvo en la mañana mira estuvo Laura Zaragoza y quién es una gordita chaparrita hombre eso sí con mucho cariño jamás van a decir era una chaparra y gorda no 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 nosotros con cariñito lo vamos a decir entonces por qué no logramos comprender esta parte de la igualdad solo entre seres humanos también tenemos que llegar al punto de poder regresar y aspirar y luchar y seguir luchando todavía por una vida libre de violencia y por supuesto también los derechos de los grupos vulnerables que eso sería solo por mencionar algunos y si yo les hablo de grupos vulnerables yo les diría es cierto 2001 fue un año en donde se reformó la constitución y que incorporó solo el artículo segundo y se los dejó a indígenas pero mi pregunta es ¿y era el único grupo vulnerable? porque bueno yo menonita no sé qué derecho me tienen que aplicar a mí ya entendí que a ellos si se va a juzgar con una perspectiva intercultural pero el segundo no me aplica porque es solo para indígenas y yo no soy indígena yo soy menonita o bueno la otra soy chipilo tengo derecho a ser diferente señores la base de la igualdad es la diferencia no podemos aspirar a tener sociedades totalmente homogéneas eso sería absurdo entonces ¿qué derecho me aplica a mí? pues sí yo soy menonita ¿tengo derecho a que se me aplique alguna norma? bueno pues no porque el segundo solo indígenas creo que eso solo por mencionar algunos podrían ser de los nuevos pilares que debemos considerar para soportar y que sean la guía para resolver asuntos donde se encuentren implicadas todas las personas que somos actores sociales aquí en la sociedad mexiquense y mexicana muchas gracias bueno doctora no queda más que felicitarla por la excelente conferencia que nos ha dado interesantísima yo debo reconocer que yo mismo no ubicaba tantas categorías tantas cuestiones sobre sobre los géneros todavía creo que hay un desconocimiento en cuanto aunque parezca muy evidente en cuanto a la distinción entre género y sexo y bueno creo que nos dejó muchísimas cuestiones para la reflexión y le agradezco muchísimo además de cuestiones tan evidentes como las que mencionaba al principio de la edad o el aspecto físico que todavía hoy las instituciones replicamos y tenemos que ir avanzando ahora imagínense imagínense el auditorio cuestiones tan relevantes y tan complejas como la que nos planteó entonces me parece que nos ha dejado una excelente visión de lo que viene y de los grandes retos que tiene la justicia civil y además pues la cuestión de la no discriminación los derechos humanos me parece que forman una parte importantísima de la educación judicial es decir la educación judicial vista como una cultura y no solamente con aspectos técnicos o formales sino con cómo vamos a asumir estos retos culturales antropológicos sociales me parece fantástico muchas gracias doctora ahora pues tenemos una pregunta para usted del público llegaron varias pero bueno la verdad es que esas son dos que son muy relevantes la pregunta bueno es una y bien dos ¿por qué en México se tiene clara la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y se siguen presentando las desigualdades ¿será un factor cultural o legal? sí gracias será un factor cultural yo le voy a responder como lo haría o con un poco inspirada con un autor que a mí me gusta mucho que se llama Johan Galtu él dice si nosotros hablamos de violencia tenemos un triángulo aquí vamos a a ponerlo así dice aquí tenemos tenemos un triángulo y lo que nosotros alcanzamos a ver aquí es solamente la puntita vemos la parte la parte superior dice pero lo importante cuando hablamos de violencia y cuando hablamos también de discriminación es quitar todo y ver qué es lo que hay en la base qué es lo que encuentro en la base y qué es lo que lo está soportando y que impide que esto se caiga dice y por supuesto yo creo que aquí lo que nosotros estaremos de acuerdo es que lo soporta la violencia institucional y la violencia cultural y les pongo un ejemplo si yo en la tarde los veo y platico con ustedes y les digo que vine aquí a la a la escuela judicial y fíjate que estaba no sé el magistrado qué sé yo el magistrado Martínez y estaba también Laura oye cómo están no hombre pobre Laura ya dio el viejazo y el magistrado no sabes qué interesante sus canas se ve muy bien aquí fíjense cómo y esto es violento de suyo es violento porque los hombres maduran nosotras envejecemos eso me parece violento y me parece violento porque aquí encuentro violencia totalmente cultural aquí en términos culturales tenemos que ver cómo lo fuimos introyectando y cambiar ahora estos referentes cambiar ahora educar con nuevos esquemas lo primero es que tienen que ser coincidentes lo que yo aprendo intramuros y lo que yo tengo en la realidad dicen que hoy en día uno de los puntos que es bien importante es ver en el caso de los niños un niño la primera educación que recibe es de la persona con quien vive puede ser hasta un niño albergado el papá la mamá ambos como ustedes me quieran decir de ahí en ese grupo tan cerrado pasamos a un segundo punto donde va a convivir y es la familia ampliada cuando ya se va después con los tíos los primos y vamos a ver cómo se va a relacionar y después viene un tercer momento que es el momento que va a la escuela pero ¿qué es lo que pasa? si por ejemplo a este niño lo cuidan sus abuelitos yo soy la abuela y yo la verdad es que no me meto en la educación del niño para eso ahí están sus padres lo cual es cierto pero su abuelito va a la escuela por ellos cuando regresa yo ya les tengo la mesa puesta y les digo lávense las manos y vénganse a comer terminan de comer el abuelito se va a dormir una siesta yo me quedo recogiendo la cocina termino de recoger saco el burro de planchar y jamás mencioné una palabra pero entonces ¿qué es lo que se va a reproducir como un patrón cultural para el menor? lo que él aprende en la escuela o lo que él está aprendiendo en esos espacios familiares creo que ahí es donde tenemos que poner mucha atención porque lo que yo veo es que no existe una empatía ahora 2011 estamos a más de 10 años de todo este cambio simplemente a más de 10 años yo pregunto ¿en qué institución educativa si encuentro este eje totalmente horizontal totalmente transversal de derechos humanos que me atraviese toda la carrera? lo veo todavía y he estado revisando algunos programas donde lo veo como materia optativa derechos humanos o hay una donde ya la materia viene en X semestre es que así no es por lo menos las resoluciones hoy en día a partir de todos estos cambios y sobre todo si tomamos en cuenta los actores sociales así no va entonces creo que debemos hacer un ejercicio donde todo sea coincidente hay varias preguntas pero van encaminadas a lo mismo en realidad es y lo voy a plantear combinando dos preguntas ¿cuáles son las competencias que debe desarrollar un juzgador o una juzgadora para afrontar estos temas emergentes de una manera digna para cada ser humano y va relacionada con la cuestión otra pregunta que señala que el mismo reto para el Poder Judicial en cuanto a que la ley y el sistema penitenciario está totalmente cuadrado en cuanto a que maneja la categoría hombre y mujer entonces ahí también hay una cuestión de cómo afrontar la cuestión penal sí creo que es bien interesante lo que están preguntando en cuanto a las competencias bueno aquí habría que empezar por revisar las competencias que se están manejando actualmente en el modelo educativo de la escuela judicial y no nada más en la escuela judicial y yo creo que esto es para todos los juzgadores lo primero que tengo que y por eso la discriminación tengo que saber cómo está conformada la sociedad a partir de sus comunidades porque yo me podría ir por ejemplo ahorita a pueblos y comunidades indígenas ¿qué pasaría si yo les digo yo soy una mujer adulto mayor pero soy transgénero no transexual soy transgénero pero además soy pobre o sea vean aquí si regresamos alcancé a escuchar cuando el profesor anterior hablaba de la interseccionalidad yo creo que aquí vale la pena sí o sí ver lo que dice Kimberly Crenshaw que lo explica muy bien cuando ella dice es que imagina que vas por la calle de género y se te atraviesa sexo y entonces después llega verdad llegas a la otra esquina donde estás hablando y lo explica de una manera muy didáctica y llega la ambulancia y entonces aquello ya todo se te colapsó las competencias por supuesto marcan o por lo menos Mogán él lo que dice bueno sería saber ser saber ser que aquí saber hacer y creo que aquí podemos si hablamos de todos estos saberes tendríamos que juntarlos en varios si yo sé realmente cómo está la problemática que se vive hoy en día y además hay muchas que no puedo prever muchas que no puedo prever ¿por qué? porque bueno cada día puede aparecer algo ustedes me van a decir no, no, no esta señora que se vaya a estudiar y que se actualice por favor primero creo que un papel fundamental que tiene hoy en día el Poder Judicial es que va a ser quien proponga y quien impulse políticas públicas porque aquí se sienten en la piel se sienten en la piel aquí tienen a las partes en frente que es diferente el procedimiento sí, pero sí tienen contacto con la gente yo creo que esa es la bondad que tiene el Poder Judicial que nos permite vivirlo sentirlo en este caso creo que es un compromiso fundamental que sean ellos ahora los impulsores de todos estos cambios sí que tiene que haber otra parte del proceso legislativo sí, pero además tenemos que enseñarle al legislador que se debe legislar a partir de evidencias no de percepciones que eso nos llevaría a problemas muy, muy, muy fuertes que además debo decirles yo hice un estudio hace no sé dos años cuando mucho dos, tres yo creo que el año anterior a la pandemia y hablando de temas de familia de los jueces familiares aquí en el Estado de México había una variable que me pareció bien interesante los jueces que ya tenían más años de servicio es decir eran de los más pues de los más antiguos dentro de la institución percibían cambios en todo lo que eran esquemas de familia los más jovencitos decían yo percibo una evolución entonces cambio versus evolución tenemos que ver dónde los juntamos creo que por eso el primer cambio está acá y debemos mantenernos como muy atentos a todo lo que está pasando en la sociedad ahora en cuanto al sistema penitenciario y no solamente el sistema penitenciario yo les puedo decir desde los niños de preescolar hoy vamos a hacer la fila y para el bailable que vamos a tener para pues ahora para navidad van a bailar un niño con una niña bueno pues así los ponen y esta es la fila de los niños y esta es la fila de las niñas y luego también bueno aquí en la escuela judicial yo veo baños de hombres y de mujeres por ejemplo lo que no veo aquí es ¿quién de los juzgadores tendría el valor de decir bueno tenemos un magistrado en materia electoral que fue de Aguascalientes si es Aguascalientes ¿verdad? que dijo yo sí ¿y qué? esto soy yo como decía un gran amigo mío magistrado de aquí que en paz descanse decía este soy yo si te convengo entonces ¿qué es lo que pasa con estas personas? yo creo que el problema lo tenemos acá ¿estamos discriminando? queda ahí esa pregunta sistema penitenciario sí aquí no hay no hay centros de prevención para personas de estas características bueno ¿qué pasa simplemente con las mujeres que tienen a sus hijos cuando ellas están privadas de la libertad? ¿se consideran a los menores dentro de los presupuestos para comer? ¿por qué los niños tienen el mal hábito de comer tres veces al día y habría que ver si efectivamente se están considerando? yo creo que hay muchos rubros que no se están considerando y mucho menos para este tipo de de situaciones nosotros lo vemos con aquel actor cuando lo detuvieron ustedes seguramente lo recordarán cuando era Armando Palomo que ahora se llama libertad y cuando lo detuvieron y dijo es que yo soy mujer no es cierto bueno soy hombre y si entonces soy género fluido como les decía y yo ingresé a un centro de mujeres en en X lugar pero ahora estoy en un periodo de sentirme hombre ¿qué seguimiento le vamos a dar? yo creo que son muchos puntos que tenemos que atender de una forma puntual porque ahora los cambios que vemos o si quieren podemos decir paradigmas yo creo que ya esto es un proceso irreversible muchísimas gracias finalmente nada más brevemente porque quedó en el tintero algunas personas consideran que ante tantas categorías ante tantos géneros y demás pues podemos llegar a un absurdo si intentara la ley regular cada uno de estos de estas categorías en el contexto de que cada persona es un universo entonces estaríamos en un punto en el que tendríamos que regular para cada universo entonces ¿qué opina de este aspecto? por eso señalé yo que los nuevos pilares son otros no podría hacerse eso no podría hacerse de que o sea sería tanto como decir vamos a regular vamos a a señalar el delito de robo robo en transporte público robo de ropa en tendedero robo de ropa en o sea no eso no se puede pero lo que sí debemos ver es cuáles son estos nuevos pilares cuáles eran las fuentes del derecho cómo se elevaron ahora categoría de principios cómo se deben ponderar y yo creo que ahí es donde debemos poner como la atención ahora ¿por qué? porque los pilares son otros los que sirven de guía para resolver asuntos sí sin duda no podemos hacerlo pero sí tomar en cuenta todos estos nuevos pilares que debemos observar muchísimas gracias doctora excelente agradecemos gracias agradecemos la brillante participación de nuestra ponente